No, 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 no se confundan, no está en el Mujer Casos de la Vida Real. Me sentí como Silvia Pinal en... ¿Ya se acuerdan que estaba sentada siempre así como en una silla? No, 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 bueno, sí, bueno, algo parecido, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos familia nuevamente a mi canal. Hoy les quiero presentar a alguien muy especial, el nuevo integrante de esta familia. El nuevo integrante podría ser que será nuestro D'Artagnan de las Mosqueteras. Bueno, pues les voy a presentar a alguien que nos ha venido a volvernos locas, literalmente, en esta casa. Así que si quieren descubrir de qué se trata, entonces no se vayan. ¿Están listos? Les voy a dar algunas pistas. Se quedó dormida. Es que no, cualquier pista que les deban a descubrir de quién se trata, ¿De quién se trata? Bueno, más bien, ¿de qué se trata? Bueno, esta es una onda muy peluda, muy chiquita, bueno, ya no tan chiquita, ya está así de grande. Y se llama Tokio. Y él es Tokio. ¡Ven, Tokio! ¡Hola, hola! Y les digo, hola, familia, yo soy Tokio. Y es un canijo. La verdad es que es un cachorrito que se porta muy bien, pero, bueno, es bebé. Obviamente rompe todo, todos mis zapatos están ya más mordidos que nada. Todavía no lo hemos podido educar, apenas terminamos con las vacunas. Yo estoy intentando educarlo junto con Lizzie Miranda. Y, bueno, pues, se los quería presentar. El es Tokio. Es un mixto, es un perrito mixto. Es un perrito que... ¡Hola! Es un perrito que adoptamos. Y con esto, con esta presentación, Tokio, también quiero hablar con ustedes de lo importante que es adoptar. Adoptar mascotitas, adoptar un perro, adoptar un gato. La verdad es que son animalitos que muchas veces están en situación de calle, que los maltratan mucho. Y si tienes la posibilidad en tu familia, en tu casa, de darle techo, comida y amor a un perrito, pues, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no hacerlo con un perrito, pues, adoptado? No sabemos mezcla de qué será Tokio. Está entre Maltés y algún otro. Tiene cuatro meses apenas. Estamos terminando con sus vacunas. Apenas tuvo su primer baño y la verdad es que ya surgía bañarlo, porque, pues, imagínense, ¿no? Se la pasaba, este... Pues, corriendo de todos lados. Olía a bebé, a cachorrito bebé. Después ya empezó a oler a cachorrito un poquito más grande. Le urgía un baño ya. Pero ha sido una... Pues, una... Ay, pues, un camino, una experiencia bien padre, ¿no? Para las niñas es bien bonito tener, pues, un cachorrito. Tenemos a Sammy. Que Sammy, pues, bueno, ahorita no está con nosotros. Pero, bueno, tienen a Sammy ya de hace... Sammy llegó conmigo hace más de 10 años. Entonces, bueno, Sammy es el hermano mayor. Y ahora, pues, Tokio. Tokio es el bebé de la casa. Digamos que es el que nos está volviendo locas a todas en esta casa. Porque, pues, sí, se hace por todos lados. Así que, ya saben, si tienen ustedes algún consejo, tip para educarlo. Hemos implementado de todo. Que el pañal, que el periódico, que el no, no, no. Que los tweets, que los premios. De todo. De todo hemos hecho para que Tokio aprenda a hacer donde debe de ser. Pero, bueno, poco a poco. El chiste es la paciencia y ser firmes. Y, bueno, pues, miren nada más. ¿Qué les puedo decir? Es como un osito, ¿no? No tiene cara de osito. Y, bueno, les voy a contar un poquito la historia de Tokio. Tokio llegó con nosotros hace más o menos un mes y medio. Justo acabábamos de perder a Shanti. No sé si, bueno, recuerdan, Shanti fue nuestra perrita que sufrió una hernia discal. Entonces, tuvo una complicación y toda la parte trasera, sus patitas traseras y su cadera, pues, ya no tenían movilidad. Entonces, todo eso le dieron mucho tipo de terapias y demás. Y, bueno, la verdad es que se complicó muchísimo una cuestión renal que también tuvo. Y, bueno, desafortunadamente Shanti ya no está con nosotros. Yo no tenía la idea de tener otro perrito, ¿no? Porque siempre he pensado que hay que vivir los ciclos como debe de ser. Y, bueno, de alguna manera, pues, la pérdida de Shanti fue muy triste para nosotros, para las niñas. Pero justo estábamos en Canadá regresando de Año Nuevo y alguien, una amiga, Jackie, nos enseñó a Tokio en una foto. Nos dijo, miren, este perrito lo están dando en adopción porque su historia fue que lo encontraron abandonado en una gasolinera en Guadalajara. Era muy bebecito, era muy chiquito. Les voy a dejar aquí una foto para que vean cuando estaba más chiquito. Un amor. Siempre ha sido muy travieso. Y entonces, bueno, pues, las niñas se enamoraron de Tokio, pero, bueno, no pasó nada. Les dije, nunca les dije que lo estaban dando en adopción porque, pues, obviamente no era mi idea tener un perrito nuevo. Al paso de los días me contaban más sobre Tokio, me mandaron fotos, ¿no? La verdad es que es un perrito que me robó el corazón desde la primera vez que lo vi y decidí que lo conociéramos. Decidí que nos trajeran a Tokio para conocerlo. Y entonces fue una sorpresa para las niñas y entonces nada llegó y ellas no sabían y decían, ¿de quién es el perrito? Y entonces yo no les decía nada y entonces fue un poco, pues, para ver, ¿no? La reacción de ellas y la reacción de Tokio. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo, Macarena, Macarena. Y pues, ¿qué les puedo decir? Las niñas se enamoraron de Tokio y él es un perrito, miren, nada más Que es encantador, es tremendo, nos trae vueltas locas, nos hace enojar, nos hace repelar, nos hace reír Y es un osito de peluche increíble Y bueno, pues así fue como decidimos adoptarlo porque las personas que lo encontraron en Guadalajara Lo podían tener por algunos días, alimentarlo y, bueno, bañarlo, ¿no? Alimentarlo y darle casa Pero todavía no tenía ninguna vacuna, ellos no podían quedarse con él Así que, bueno, pues lo conocimos y nos robó el corazón y decidimos pues darle amor Darle amor, darle cariño, darle una familia, darle techo Y pues bueno, así fue como empezó esta aventura de tener perrito nuevo en casa ¿No? Pues la cuestión toda de las vacunas y de cuidarlo y de enseñarle y de vacunarlo y de amarlo Y bueno, pues con todo esto lo que les quiero decir es lo que ya les dije Que si tienen la oportunidad de adoptar, adopten Adopten un perrito, adopten un gato Hay perritos que son de verdad tan bonitos y son tan agradecidos Y les juro que se siente lindo en el corazón Y por supuesto para los niños es bien padre tener pues una mascota Y que se hagan responsables también Aquí en la casa, pues bueno, cuando no están las niñas, obvio, ¿no? Hay quien le limpie y todo a Tokio Pero cuando están, ellas ya llegaron a un acuerdo De que la pipí la limpia Miranda Y la popó de Tokio la limpia Lisa Entonces, bueno, ya por lo menos llegaron a un acuerdo entre ellas dos Y saben que es su responsabilidad también Y sacarlo a pasear y limpiar cuando hace, donde no debe ser Y quererlo y cuidarlo y hay que vacunarlo y bañarlo Y todas esas cosas que tiene que hacer uno con un hijo, con un perrijo Y bueno, pues nada, este video fue para... ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos estamos callando! Para presentarles a Tokio Salúdalos Tokio, despídete Diles ¡Ref! ¡Ref! Así Y nada, a mandarles un beso enorme Nuevamente, si tienen una oportunidad, adopten Adopten una mascota Les mando un beso enorme Los quiero mucho, mucho Les vamos a dejar también aquí Todos los datos de lugares en donde pueden acercarse Para adoptar ya sea perritos o gatitos Les mando un beso enorme Dejen por favor sus comentarios Ya saben, si les gustó el video Denle like, compartan, suscríbanse Y nos vemos en la próxima Los quiero mucho ¡Bye! 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 ¡Bye!